Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cámara de Industria de Guatemala presenta Bienvenidos al segmento económico. Como es costumbre durante esta época, muchas familias guatemaltecas aprovechan a salir a dar un paseo, aprovechando el descanso y es por eso que la Asociación de Pequeños Hoteles de Guatemala dio a conocer una herramienta multifuncional para sus asociados y público, que es un motor de reservas en donde se promociona pequeños hoteles para que puedan vender sus habitaciones y por supuesto les permite a las personas tener acceso a los hoteles en los que se puede ver detalles de tipo de habitación, si tienen restaurante, traslado de aeropuertos, piscina, servicios de habitación, wifi o parqueo. Esta asociación integra a 50 hoteles y aproximadamente son los que van a estar por ahí en ese motor de búsqueda. Veamos ahora cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón, autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en Quetzal. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obanda. Cámara de Industria de Guatemala presentó Gracias, Mónica. Autoridades estiman que Guatemala dejará de percibir unos 16 mil millones de quetzales en impuestos debido al contrabando. Como una medida de acción para combatirlo, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas lanzó la campaña Navidad sin contrabando. Grupo Sur, asesoría y servicio, presenta Al menos un 30% de productos como aceites, papel higiénico, snacks y dulces en el mercado ingresaron por contrabando. Esto genera un hoyo fiscal que las autoridades estiman en unos 16 mil millones de quetzales que dejan de recaudar en impuestos. Por cada millón de quetzales que se pierden por contrabando, se dejan de generar o se pierden unos 20 empleos. También se aleja la inversión, además de posibles daños a la salud. Ante esto, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, CGAB, ha pedido a Gobernación y otras autoridades como Ministerio Público y la SAT que se unan a la campaña Navidad sin contrabando. Las peticiones concretas que tenemos es a la SAT y la Comisión Interinstitucional de Combate al Contrabando, hoy con que se incrementen los esfuerzos y operativos para combatir el contrabando y defraudación aduanera en esta temporada. Según indicó la CGAB, las autoridades se comprometieron a incrementar los operativos para controlar la venta de productos de contrabando en todo el país, ya que en temporada navideña se incrementa al menos otro 10% en la venta de estos productos. También llaman a los consumidores a combatir el contrabando no comprando estos productos, ya que aunque para algunos significa un ahorro en el precio, el costo en el desarrollo al país lo sufren todos los guatemaltecos y además ponen en riesgo su salud por una Guatemala en paz ligera en Cámara Silvia López. La Cámara de Industria se pronunció ante la tortura que sufrió Dilberto López, un comisario de la Policía Nacional Civil por un grupo de personas el 23 de noviembre en Sololá y pidió al MP la investigación de los hechos en contra de todos los que participaron en esa tortura. Nosotros como Cámara de Industria somos respetuosos a la historia, a las tradiciones y a las creencias ancestrales de los pueblos indígenas, creemos que es válido, pero eso no justifica bajo ningún punto de vista ataques de esa manera, de esa forma a la violación de los derechos humanos, eso sí, no lo justificamos bajo ningún punto de vista. Lo que sí evidencia es definitivamente es una debilidad en el sistema de justicia y entonces la gente quiere tomar la justicia por sus manos, lo cual no solo no está contemplado en la Constitución de la República, no es legal, sino que aparte todo es inhumano y no creemos que ese tipo de cosas sean correctas que se den. Intecapa anunció a las nueve empresas nominadas al galardón a la productividad y competitividad. Ricardo Castillos Nivaldi, Estazón, Agropecuaria Asunción, Arrozgua, Calidad Inmobiliaria S.A., Consulta Corporación Amarillo, Finca El Edén, Eguivor S.A., Telefónica Móviles Guatemala S.A. y The New Denim Project. El ganador se dará a conocer en una gala el 6 de diciembre próximo. Vamos a continuar con más información. Los retrasos de los procesos judiciales atañen a diferentes causas, desde acciones legales, acumulación de casos en los ciudadanos y el riesgo de traslados carcelarios. Además, que han llegado más casos contra altos funcionarios. Una serie de factores retrasan los procesos que van desde impugnaciones, acumulación de casos, hasta los traslados de los reos a la Torre de Justicia. Sin embargo, al consultar si existía litigio malicioso, esto indicó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Eso sería muy aventurado que yo pudiera pronunciarme al respecto, sobre todo en este momento, pero debiera de realizarse un análisis con respecto a la manera de regular el planteamiento de recursos, porque en todo caso existen países en los que se sanciona el hecho de que alguno de los sujetos procesales no puede invocar como causa, o no puede invocar el retraso de los expedientes, cuando él mismo fue quien provocó esos retrasos, ¿verdad? En la última audiencia, que hubo clausura a favor de algunos, ya impugnó el Ministerio Público, ya impugnó la CICIG. Entonces, ¿debemos decir que ellos son los que atrasan el proceso? Yo creo que no, yo creo que son actos legítimos, tanto de la defensa, tanto del Ministerio Público y tanto de la CICIG. Es decir, aquí todos incurrimos en atraso, cuando por la defensa de nuestros respectivos y particulares derechos hacemos que el proceso vaya más despacio por la vía recursiva. También señalaron la acumulación de procesos que existen los juzgados en el que los jueces no se dan abasto. Por una Guatemala Impaz, Verónica Abrantes y Luis Acche. El juez Miguel Ángel Galvez señaló que para finales del mes de enero se escuchará en el anticipo de prueba a Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz del caso La Línea. Lo que sí quisiera es ver la posibilidad, si citamos a los presos y que estén aquí, pues a mí me gustaría. Aparte del derecho que les asiste a ellos, que si no quieren estar, que lo pidan con tiempo, pero lo ideal sería que estuvieran ellos, especialmente los señores que lo han criticado mucho, que los sean los que incluso puedan preguntarle a Monzón. Del proceso La Línea, esperaríamos la declinatoria. Por eso es que estoy pensando, no en principios de enero, sino que a finales de enero, previendo que ya haya venido el expediente de la sala. Y faltaría la declaración de Monzón dentro del proceso que se conoce como cooptación. Este miércoles, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó un bono de 3.000 quetzales para todos los trabajadores del organismo judicial. Lo recibirán en la primera quincena del mes de diciembre. La petición fue del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial y se sumaron la Asociación de Jueces y Magistrados y el Instituto de Magistrados. La solicitud tiene fecha 30 de octubre y discutido por la ejecución del organismo judicial, así como el gasto de 83.000 quetzales en la recepción en la toma de posesión del presidente José Antonio Varales. Grupo Sur, asesoría y servicio. Presentó. Información del pronóstico del clima a continuación. Tigo, conecta con las mejores experiencias. Presenta. Muy buenas noches, qué gusto para informar las condiciones del clima para mañana jueves, donde persisten cielos parcialmente nublados. Tendremos alguna presencia de lluvias sobre sectores de la franja transversal, como en las Verapaces y el departamento de Quiché. Las temperaturas máximas y mínimas. Ciudad de Guatemala podría encontrarse esta noche entre los 11 a los 14 grados centígrados y mañana al mediodía entre los 22 a los 24. Quetzaltenango, con una temperatura entre los 4 a los 7 grados centígrados. Huehuetenango, entre los 6 a los 9, al igual que Zorolá. Zacatepec, con una temperatura entre los 10 a los 12 grados durante la noche. Chimaltenango podría tener durante la noche y madrugada temperatura entre los 12 a los 14. San Marcos, entre los 6 a los 8 grados. Y Totonicapán, una mínima de hasta 4 grados centígrados durante la noche. Vamos a tener temperaturas en la costa sur, cálidas de 33 grados. En Retaruleo, Xuchitepec, que se escuinta el mediodía, pero esta noche entre los 19 a los 21. Santa Rosa se mantendrá entre los 17 a los 30. El Progreso, con una temperatura de 30 grados centígrados. De 29 grados en Chiquimula, Zacapa, entre los 21 a los 30. Y Jalapa, entre los 14 a los 24 grados. Temperaturas en departamentos situados en la franja transversal. Quiché, entre los 9 a los 22 grados. Salta Verapaz, con una mínima de 13, una máxima de 21. Baja Verapaz, entre los 16 a los 28. Y el departamento de Izabal podría subir a los 29 grados. Y en el oriente, el departamento de Jutiapa, con una máxima de 29. Y en el norte, Petén, con 31. Volvemos con más información al set principal. Tigo, conecta con las mejores experiencias. Presentó. Gracias, Marisol. Corte comercial, regresamos. Los reos de tres prisiones presionan por la reanudación de los traslados a los tribunales. Somos Noticiero Aguatevisión. Quédese con nosotros. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Corte comercial, regresamos. V zurück. V alcool que agradecemos al est 92. Padeos al-uelan. Encer 750 kilos. ¡Gracias!